Felicité al Ministro de Justicia, don Jaime Campos, puesto que tomó una decisión que fue largamente esperada por muchas comunas durante muchos años. Muchos gobiernos en el pasado, incluyendo el gobierno Sebastián Piñera, anunciaron en su momento una modernización completa de las notarías, también produciendo un aumento sustantivo en la cantidad de ellas. Pero usted ve que sucumbieron ante el lobby gigantesco que muchas veces hacen los propios interesados, me refiero a la asociación de notarios. Y esos proyectos nunca llegaron a puertos. Y hoy día él firmó un decreto que crea más de 100 notarías y es una buena noticia para los vecinos y vecinas de todas las comunas por dos razones. Una, porque las comunas donde hay una sola notaría actúan como un verdadero monopolio y fijan los precios más altos que permite la ley, atienden a veces no de la manera más adecuada y sin duda no dan un buen servicio. Ahora, al tener más notarías en esas mismas comunas, va a haber una mayor competencia y sin duda pueden bajar los precios y va a haber una mejor atención a todos los vecinos. Y en las comunas donde no había notarios, estaban absolutamente excluidos de este servicio, que es vital en la vida moderna, sobre todo por el comercio que existe, la vida civil. Hoy día van a tener en muchas comunas su propia notaría. Va a haber un acceso importante para miles de vecinos que hoy día están excluidos de un servicio tremendamente relevante.